La madrugada de este domingo, cinco personas fueron encontradas maniatadas y ejecutadas con disparos de arma de fuego en la ciudad industrial de Morelia. Los cadáveres fueron reportados por personas que pasaban por la calle Oriente 2 de la colonia Ciudad Industrial, la cual está ubicada en la zona oriente de la capital michoacana. Al verificar, agentes de la Fiscalía General del Estado corroboraron el hecho y comenzaron con las investigaciones que el caso amerita. Al momento se desconoce la identidad y características de los fallecidos mismos que serán trasladados a la morgue local en espera de su identificación.